Toca la clave, suena el bongo, ando un tumbado que el sismo lo fondo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día vamos a hacer un ruso Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son Oye, ya que la tienda está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave Y antes de romper un tumbado, que el foco que se destaque, que no me quedo callado Toca la clave, suena el bongo, ando un tumbado, que lo demás lo pongo ¿Qué es la clave, suena el bongo? Gracias por ver el video.